Aupicia Aupicia Bienvenidos a un nuevo plan de viaje. Durante la próxima media hora te proponemos conocer los mejores lugares de Argentina. Este es nuestro plan de viaje de hoy. En San Rafael te mostramos el laberinto de Borges, un sitio que te va a impactar. En Mar del Plata seguimos a puro teatro y en este caso te presentamos Bajo Terapia. Y desde allí nos dirigimos a Cuarsur para charlar como siempre con Marcelo Mancilla. Así comenzamos. Música 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 Bueno, Renzo, otra de las opciones que tiene el turista cuando llega a San Rafael es hacer un city tour histórico. Exacto, es un city tour caminando histórico y cultural por el casco céntrico de la ciudad que dura más o menos dos horas. Me decías que tenés datos y cosas desde el 1800. Exacto, en 1803 cuando se funda el Fuerte de San Rafael en la actual Villa 25 de Mayo desde ahí comenzamos hablando de toda esa historia y terminamos en lo que sería el ferrocarril todo con fotos de la época y con mitos y historias un poco para entretener al turista y al pueblo local también, ¿no? O sea que la gente puede ver la actualidad y lo que fue el pasado. Exacto, vamos haciendo un paralelismo de los 12 y 15 atractivos que son del todo el recorrido mostrando fotos y comparando la antigüedad y lo que pasó hoy. Bueno Renzo, estamos en un sitio que es emblemático de acá, de San Rafael que es el laberinto de Borges. ¿Cómo nació esto? Exacto, bueno, estamos en el laberinto de Borges más o menos a 15 minutos del centro de San Rafael. Esto surge, la dueña de esto era Silvia Bombal que tenía un amigo que era Randall que era especialista en laberintos, aficionados. Entonces él tenía un sueño de que cuando se muera Borges quería hacerle un laberinto porque Borges, bueno, era un escritor como sabemos y le encantaban mucho los laberintos. Entonces, cuando él se muere en el 86, se muere en Suiza este hombre lo que hace es diagramar este laberinto para que en el futuro, en 1999, otras personas lo empiezan a construir. Tiene 79 metros de largo por 93 de ancho, más o menos, es bastante grande y aproximadamente 7.150 plantas de la especie Buxus que es esta que podemos ver acá, con la hoja bien carnosa que se adapta muy bien al terroa de San Rafael. Bueno, este es el más grande de Latinoamérica, como vemos y podemos ver que tiene una torre de 18 metros donde primero hicieron eso para comenzar a diagramarlo. Primero se pusieron estacas y luego, en el 2003, se terminaron de plantar las últimas plantas que eran Buxus, como les decía. Estaba viendo que hay dos tipos de laberintos, uno más chiquito, uno más extenso, interno y externo y también uno para niños. Exacto, tenemos dos estilos de caminos de laberinto, por así decirlo, uno de 7 minutos y otro de 25 o 30 minutos. Todo eso depende de las ganas que tenga el turista o la persona de caminar. Sin apuro, hay que venir tranquilo, cómodo, con gorra, porque hay mucho sol, para disfrutar. Sin apuro, y tenemos este laberinto por acá y tenemos otro de cañas que se encuentra en la parte de atrás. ¿Cómo es el de niños? El de niños, bueno, es mucho más didáctico, se encuentra atrás del laberinto donde nos encontramos ahora, que es con juegos, escalar, caminar sobre cosas desuspendidas en el aire. La verdad que es muy entretenido y didáctico, porque pueden estar con los padres ahí sin preocuparse tanto, ¿no? Bueno, en plan de viaje y en San Rafael, más precisamente también, hicimos todas las actividades, así que vamos al laberinto. Vamos a seguir recorriendo y adentrándonos en este laberinto. Gracias. El éxito y el fracaso son dos impostores. Durante todo el recorrido que hacemos, van a aparecer distintas frases de Jorge Luis Borges. ¡Suscríbete al canal! Después de 30 minutos, lo logramos. ¡Suscríbete al canal! Desde chicos a los salteños, nos encanta soñar bien alto. Por eso nos llena de orgullo cuando vemos a quienes nos visitan enamorarse de nuestra tierra y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre. Salta. Alto destino. Tan linda que enamora. Así que... Pues... Gracias por ver el video. 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 Buena inversión hoy, hope, hope it never ends. ¡Suscríbete. ... 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